¡Echame los caballitos! El número se llama y se titula Nada más y nada menos Los carruseres con bongo La banda de carro rojo presente Vamos a pasar a hacer el sabor diferente que dice Ahí le va el sabor Ahí le pensamos Óyelo ¡Vale! Ahí va Flexionía Difundiendo el movimiento sonidero ¡Venga suave, venga suave! Mira que se empezó a abrir la rueda, mira ¡Ándale chupado! ¡Venga el acordeón! Para aquí la sega ¡Hoy nos acompaña! ¡Sueve! ¡Mi niña Cori! ¡Mi niña Vicky! ¡Hoy nos acompaña! ¡Ay! Luis ¡Jónata! ¡Raquel! ¡Ejuezos! ¡Añada mi gris rey! ¡Ole que sabor! Eso lo vamos a enviar esencialmente para ese flaquito, banda pelona ¡Oye, oye! ¡Qué cabrón son cariños! ¡Danos en cerdagos! ¡Este charaña! ¡Venga en los garruseles con mongón! ¡Estar el pecho! ¡La banda se va a ir tumbado! ¡Los flexisivos! ¡Oye, qué sabor! ¡Para Ana, el Tenebroso de Inglaterra! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bongose! ¡Rumba caliente! ¡Oye, qué sabor! ¡Eso nos lleva para El Largo! ¡Sí! ¡Organización bien hecha! ¡Donis Roca! ¡Chino! ¡Gordo! ¡Yadito! ¡Guau! ¡Fuerza, Tonis! ¡Ay, qué cuero! ¡Ese pareja y el Simo Papi! ¡Langorio Ernesto! ¡Tilzo! ¡La 425 de Patlato! ¡Sabrosito para bailar! ¡Venga, sabrosito para bailar! ¡Venga, sabrosito para bailar! ¡Ahora nos acompaña mi gorita María Luzza! ¡Y compadre Cuba Rumba! ¡Y su esposa! ¡La guarita y la chica Chanel! ¡De la Ramos Villar! ¡Bongose! ¡Pase lo que pase! ¡Hagan lo que hagan! ¡Astonis! ¡El sabor que marca la diferencia! ¡Oye! ¡Venga, Bogocero! ¡Andale, Checotote! ¡Mira qué sabor! ¡Diego! ¡MV! ¡Llegal mis sacados! ¡Destructores de cuajicensa! ¡Llegaron los tamales! ¡Échame dos de dulce! ¡Allí va! ¡Vocita, Silvaba, Soa, Diablo! ¡Daini! ¡Chini! ¡Vapido! ¡Takechi! ¡Efaro, Lentes! ¡Satos, locos! ¡El Peñón de los años! ¡Vocita con la diva! ¡Échale el sabor! ¡Váyanse para la organización Tony! ¡El Roca! ¡Epochis! ¡Puros Tony! ¡Échale, mi güero! ¡Échale, compadre! ¡Súbele! ¡Para acá, mi chica mamey! ¡La nena del flow! ¡Las brujas! ¡Que me lleven las brujas! ¡Oye, qué sabroso! ¡Se broma caliente! ¡Pallacito Cachito! ¡El Jorge Tirantes gozando con quién! ¡Rumba caliente! ¡Sabor! ¡Vaya sabor! ¡Esta era la comandante Gaby! ¡Vámonos! ¡Alex Tatino! ¡El hijo del guaguaco! ¡Manda al lago, Valle! ¡Colonia Pensil! ¡Eso dice! ¡Los Charminas dos gemelos Marcelino! ¡Chuki! ¡Alexis! ¡San Miguel Totoro! ¡Rumba caliente! ¡Ahora! ¡Linda y preciosa! ¡Rubín! ¡Eso Valdés! ¡Fátima Chester! ¡Roberto! ¡Chino! ¡Lobo! ¡Y la chona que es! ¡Mi flaquita verde! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Suena con sabores! ¡Rumba caliente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Paz que se bombó! ¡Pongo cero! ¡Ahí está el pájaro! ¡El pájaro del pajarazo! ¡Échate un pajarazo con el rumba caliente! ¡Paz que se bombó! ¡Case mi carnet! ¡De paz descansa Chichito! ¡Sí, sí! ¡Y mi carnet el tito! ¡Y de paso el pollito! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Esta noche llegó Cesar y sus pitufos! ¡Mira qué sabor! ¡Es para el nena! ¡Eso dice! ¡Activos de la nueve! ¡Tienes el peñón de los baños! ¡A vida campeona! ¡A vida campeona! ¡Ese es Chivo Papi! ¡Patro 25! ¡Espirulo! ¡Comi! ¡Marco! ¡Evenin! ¡Arturo! ¡José Luis! ¡Rosa María! ¡Rumba Caliente! ¡Oye qué sabor de cuero! ¡Chucho el lema! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Mi rupi! ¡Anis! ¡Eca de febrero no se olvida! ¡Dónde nace el sabor! ¡Dónde se hace el ritmo! ¡Toca! 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 ¡Tola tira! ¡Fliximania! ¡Difendiendo el movimiento sombrero! ¡Coco cero! ¡Saludos hasta las alturas! ¡Son los Reyes Magos! ¡O que chiquados! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dale cachito! ¡Dale cachito! Mi niña la Gio Es la madrina La gente de Cuaqui Salsa Rumba, rumba Caliente Venga, calzado Toca ese bongo Toca toda la vida ¿Quién toca? ¿Quién toca? Lucio Zarate Esa es para Miguel y Arturo Banda de Sinaloa El Moreno en su memoria Ojos rojos Puro pañoncito Rompen los cueros chicharrón Mirá para mi core Nos vemos el viernes del su cumpleaños Miguelito Montes El pañacito cachito presente hoy Hoy Rápelo 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 El Chico Lai Por ahí se encuentra Fausto Fausto Lo estamos buscando Fausto en la cabina Juanito Venga sabroso para las doble S Lucio Zarate Rumba, rumba, rumba Caliente Música Sí Con clasificación C Esta noche nos dice Don Camino como cero Ahí ¿Qué sabroso para mí? ¿Qué sabroso para mí? La nena de flor Fanny ¿Qué sabroso? Oye, que sabroso Qué sabrosito pa' irá Qué sabrosura, papá Qué sabrosura Para Laura Vamos Vámonos, quieren Rumba, caliente Vámonos Échales un abrazo El famoso juez Hasta Coacay Ese juez simonero El Roca El Chuli Vigil Castanis Vámonos Acomandante, Cami Álex Zafino Ajá Alexis El payasito Cachito ¡Sala! Rumba, caliente Erika Junior, rumbera ¡Ahí va! Todos mis cejados De Nago Falle Lago Ayer Eberi y Arturo Que no se acaben los juegos Échale cueritos al chicharrón Échale cueritos al chicharrón Esta noche Nos encontramos a los brazos Échale brazos ¡Échale! Llegas abrazos Para Arturo y Tony Para Antonio y Lalo Para Aron Alinti Pepe Mix Cenas los dos A la Chulita Organización Patanceras Y compadre Charago ¡Ay! Esbraquipa A las cinco Sí Claro Quintero Esto es Giovanni Sus peruanos Vamos a gozarla Con el sabor acosombrado El cuero de la ciudad Del lago Es sentirase Adael García Es para el Perú El Pirulo ¡Vámonos! La gente del Paro Cañas Esos perlones Sulta el Chapo Las Ramos Saliendo Pical Carioca ¡Otra vez los cueros! ¡Otra vez los cueros! Esta noche estamos con los polis Estamos gozando con el sabor acosombrado Lucio Zárate Brumba, brumba caliente ¡Bien! ¡Bien! ¡Organización carísimos! Mándales un saludo de cinco mil dólares ¡Otra vez los cueros! ¡Otra vez los cueros! ¡Llegó mi niña Gilbertina! ¡Tina Gilbertina! ¡Samos! ¡Otra vez los cueros! ¡Vámonos! ¡Esta toda la vida! ¡Vámonos de siempre! ¡El botello! ¡Lasca! ¡El rojo! ¡Dolores! ¡Tronco! ¡Tronco! ¡Pirullo! ¡Ese payaso! ¡Apoyando a los tonos! ¡Malduro! ¡Bongocero! ¡Echaré cuaritos al chicharrón! ¡Banielo aquí! ¡Por la ciudad de Soquí! ¡Deportero! ¡Ajado de los oridos! ¡Echaré! ¡Que jao! ¡Javi! ¡Qué sabrosito paela! ¡Ey! ¡El famoso Bochis! ¡La banda chica de San Riquero! ¡Cicos de Carlos Pintero! ¡Acábala! ¡Acábala! ¡Voy a dar rebato! ¡El sabor de los cueros es! ¡El flaquito así! ¡Equina seca! ¡Para el huevo! ¡Cuán huevo! ¡El izquierdo! ¡El derecho! ¡Para Messi! ¡Puñe! ¡Cañegas! ¡Santa Riesta! ¡Voy a dar rebato! ¡Cantando! ¡Voy a dar rebato! ¡Ey! 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 ¡Acá van allá! ¡El sabor con los noris! Fliximania, difundiendo el movimiento sonidero Claro que sí queremos cerrar el famoso Sibocuero Que levanta la mano toda la noche Parece la santa de la libertad Fliximania, difundiendo el movimiento sonido